¿Cómo son los taurones? 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 A nuestro país ya da un pico. Como al barrio, el cacete en otra pancha y como al pico, el cacete en una barra. Al día de hoy, el cacete en un cráneo y a la cráneo, el cacete en una barra. ¿Con una sani? ¿Y qué menjamos? Exactamente las tres maneras de necer. Están los ous a las almas. Las ous a la pancha. Los bebés de la pancha. ¿Con una sani? ¿Qué menjan? Patitas maneras. Crans y larvas. ¿Qué son las larvas? ¿O us a peces? A los peces hasta en el barra. ¿Con una tan estrella? ¿Por qué tenéis? ¿Con una sani? ¿Con una sani? A tort al mar. A la costa i a punta del mar. ¿Si fa surt, ¿en menjará? No, no menja en persona. ¿Con una sani? ¿Con una sani? ¿Viva en el mar. ¿Con una sani? Vivan a la agua salada, no a la superficie, plantando el agua calienta. Ya parto al mundo. Vivan a la agua salada, no a la superficie, no a la superficie, no a la superficie, no a la superficie. Porque el vida en plasquita es mal. A eso no puede ser. A ella recicla. A eso va a ir. A ver muchas cosas.